Ahora tenemos que volver a San Luis, allí a la punta, porque está Marina Romeo Mercau, que todavía tiene más para mostrarnos esta maravillosa provincia. Marina. Así es, chicos. Bueno, como habrán visto, San Luis tiene paisajes, tiene figuras destacadas en el deporte y también tiene figuras destacadas en el arte. Por eso hoy se toma la tarde con nosotros un diseñador, chicos, es muy interesante lo que vamos a ver. Es diseñador de muñecos y figuras en goma, espuma y silicona. También es camarógrafo profesional y editor de televisión. Hoy nos visita Marcelo Rincione. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo estás? Podríamos decir, Marcelo, el multifacético, porque has hecho de todo en tu vida. Contame cómo arrancaste a encaminar este camino por el arte. Bueno, gracias por la invitación. Empecé a hacer muñeco de silicona debido a que yo hacía esculturas en masilla epoxi y me agarró una alergia a la mano. Un amigo me recomendó que pruebe la silicona, que es el sellador de silicona, no es nada importado, se puede conseguir en ferreterías. Y bueno, empecé a hacer... Lo primero que hice fue el dinosaurio este y después seguí con los demás dinosaurios, cabezas de monstruos. Tengo de más o menos 35 piezas hechas en silicona. ¿Y cómo es el proceso? Porque yo no sé si pueden apreciar ustedes en cámara, pero esto se ve, chicos, súper, súper real. ¿Cómo haces para llegar a este producto terminado? Lo que primero hago es el muñeco en goma espuma. Sin molde, sin nada, porque no existe molde de ninguna clase. Cuando me gusta cómo quedó, le hago una piel de silicona, arriba de la piel le hago las escamas, le agrego ojos, cuernos en este caso que son de porcelana fría para que tenga más dureza. Y nada más. Después lo dejo secar, en un mes se le va el olor porque la silicona alarga olor, porque tiene acido acético y se puede manipularlo más bien. ¿Tenés algún otro para mostrarme? Este me decís que fue el primero. Al tacto, chicos, esto es piel, es piel real. Es una impresión que te da todo, Carlos, sinceramente. Este es otro que viene a ser un dilofosaurio, que es más agresivo, es carnívoro, tiene dientes. Pero los dientes no lastiman porque son de silicona también. Perfecto. ¿Y dónde expones vos estas obras? Yo hago casi todos los años acá en la arena, es un espectáculo que se llama Yo de los Dino Bebés, que se hacen vacaciones de invierno, que es para chicos. También voy a hospitales, voy a jardín de infantes, escuelas, estoy, no sé, una hora enseñándole a los dinosaurios y los chicos a la vez aprenden porque es algo didáctico. ¿Tenés algún otro para mostrarme? A ver. También imita, chicos, todo el comportamiento de cada animal, ¿no? Sí, sí. Este es un estegosaurio. Es un animal que es más lento, que no tiene dientes, come pasto y los chicos le traen pasto, le dan de comer. A este le tuve que hacer un agujero que pasa por abajo y se traga el pasto porque si no, se queda el pasto atorado ahí y los chicos dicen que no come. Claro, porque justamente escuché por ahí que hay gente que confunde tus obras con animales reales, como el dinosaurio vivo. Sí, hay gente que se cree que son de verdad porque, bueno, al tacto hace que de verdad. Si vos lo tocas, se mueven, es como un tejado que tiene acá arriba. Pero es cierto que una vez te encontraste con una persona que te hizo un comentario de que era un animal vivo, que te preguntó si lo tenías en jaula o cómo lo alimentabas. Era una persona grande que me preguntó, yo estaba contratado para animar acá a los chicos de La Arenas, y me preguntó qué era, yo le digo un dino bebé, y me preguntó que los crían acá. Le digo, sí, lo tenemos acá, la madre está en la caballeriza, y me dice, ¿qué come? Y le digo, pasto, se alimentan con pasto. Entonces no me creyó, lo fue a llamar al amigo, le dijo, vení Juan, vení a mirar, es un dino bebé. Y el tipo me miró, ¿cómo es un dino bebé? Tocalo, cuando lo fue a tocar, yo le tiré al tarascón, se asustó, reculó, y le digo, no, es un pitre dinosaurio. Y no te creyó. No me creyó, me insultó y se fue, y yo me quedé riéndome un rato. Gajes del oficio, ¿no? Bueno, Marcelo, agradecerte por estar acá con nosotros. Y bueno, chicos, mañana vamos a estar recorriendo más de esta provincia, puntualmente en el Monumento al Pueblo Puntano, en Las Chacras, así que los espero mañana para tomarnos la tarde juntos. Entonces nos reencontraremos mañana, Marina, un beso grande, un saludo a toda la gente del mundo. No, 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 no.